Hola, bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de lo que pasó en, Todo por mi hija. Oiku se encuentra viendo televisión con UGUR, pero este le da su teléfono a Oiku para que siga viendo caricaturas desde el móvil. Cuando, UGUR se va, a Oiku se le cuelga el celular y decide ver los archivos del móvil, cuando encuentra el vídeo de Demir, y Oiku se alegra de verlo, pero luego se da cuenta del mensaje de su papá, en el que Demir le dice que no llore y sea fuerte y cuando él ya no esté. UGUR y los demás también alcanzan a oír la voz de Demir, y entran a ver a Oiku, quien llora al oír el mensaje de su papá. UGUR le dice, que le dé el móvil, pero Oiku no lo hace y les dice. ¿Acaso no se dan cuenta que mi papá se está despidiendo de mí? UGUR le quita el móvil y le dice que eso no es así, que Demir grabó ese mensaje porque iba a tener un largo viaje y tardaría en llegar a casa, pero que si va a volver. Luego llega un policía a buscar a UGUR y le pide que lo acompañe, que hay algo que debe saber con respecto a Demir, UGUR va junto a Semal, y el capitán Hussein les informa que encontraron un cadáver quemado en un auto con la descripción de Demir y con su identificación muy cerca, y que lo más probable es que se trate de él, y que deben ir a la morgue a identificar el cuerpo. UGUR y Semal van a la morgue y Semal es quien se acerca a identificar al fallecido. UGUR y Semal vuelven a casa, y Semal le dice a Kandan y, a Segui, que Demir falleció y acaban de volver de la morgue. Kandan llora desconsoladamente, y Semal cierra la puerta para que Oiku no oiga lo que sucede, mientras que UGUR distrae a Oiku para que no se entere lo de Demir, y deciden enviar de paseo a Oiku junto a Merkan y su mamá, antes del funeral, para que Oiku no sospeche nada. Luego se ve a Demir, quien está vivo. Rizat se acerca a él y le, dice que se salvó gracias al amigo de Semal, Arif, quien cumplió la orden que le dio Semal de exigirle que no lo asesine, y que ahora ya saldó su deuda con Semal. También le dice a Demir que aunque esté vivo, seguirá muerto para el resto, e incluso para su familia, quien está por ir al funeral, y le informa a Demir que debe seguir trabajando para él, y que su próximo trabajo es robar una valiosa, joya, que será subastada en poco tiempo. Demir le dice que lo hará, pero con una condición. Que lo dejen ver su propio funeral, para poder ver a sus familiares. Ya en el supuesto funeral, Demir llega acompañado de un guardia y baja del auto para ver un poco más cerca a Kandam, Ugur, Semal y Sevi, quienes lloran por su supuesta muerte. Luego en un descuido del guardia, Demir aprovecha para, acercarse al auto de Semal y dejar en el parabrisas un volante que promociona la subasta de la valiosa joya. Hecho esto, Demir vuelve al auto, y junto al guardia se van del cementerio. Ugur y el resto deciden volver a casa, y cuando Semal se acerca al auto, se percata del volante en su parabrisas, y le parece extraño. Luego vuelve Oiku a casa, y nota que todos están cabizbajos y algo tristes, y, pregunta por Demir, pero todos la distraen diciéndole que Demir llamó cuando ella no estuvo y dijo que aún tardará, pero volverá a casa, aunque no sabe cuándo. Rizat le dice a Demir que se prepare, que es hora de ir a la subasta. Semal va a un bar y logra oír que unos hombres comentan sobre la subasta que habrá. Semal toma el periódico y observa el mismo volante que encontró en su auto, y que le, parece muy sospechoso. Semal decide ir, y seguir la pista que sospecha que puede ser de Demir, y cuando va encuentra a Demir, y ve con sus propios ojos que está vivo. Demir le dice. Que bueno que seguiste la pista que te dejé amigo.